No sé qué tiene tu mirada, que me acaricia y envenena. Pareces hombre de adeveras, que me devora en cuerpo y alma. Cuando no pruebo de tu boca, soy una lámpara apagada. Pero si llegas y me tocas, soy una inmensa llamarada. Noche, noche, por tu amor, soy noviota sin cualidad. Subo y bajo, sin control, prisionera de tu amor, como barco a la deriva. Noche, noche, por tu amor, soy amante sin medida. Soy el ritmo y la pasión, un volcán en erupción, y después leona dormida. No sé qué tiene tu mirada, por la que llevo doble vida. Durante el día soy la dama, y por las noches se me olvida.